¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues se continúa este torneo en esta abertura mundialista realmente de una manera muy sorpresiva. Parece que alguien le escribió a propósito. Hoy se va a su casa a Uruguay después de ganar a Gana. Pero no se va por puntos, no se va por diferencia de goles. Se va porque hizo menos goles que Corea. Tercer sistema de desempate. Caramba. No hay que echarle la culpa a nadie. No hicieron lo que tenían que hacer en los primeros partidos. Y hoy le cuesta al equipo Uruguayo. Sin embargo, en próximos programas estaría bueno ir analizando el porqué de estas sorpresas. Hay calificados tres equipos asiáticos. Porque Australia juega su eliminatorio en Asia. A mí me parece que el aspecto físico es muy importante. Atención con esto. Están soportando mejor las cargas. En los segundos tiempos, muchos equipos europeos y otras confederaciones no alcanzan a aguantar. También están las rotaciones. Algunos equipos han cambiado, algunos jugadores en este tercer partido. Y sin querer, para mí, han afectado a terceros. No les echo la culpa porque los que no lo han hecho bien son los que se van a casa. Eso me queda claro. En fin, está Portugal. Está el equipo de Corea. Pero en especial de este partido, yo les quería comentar. Por cierto, Corea-Brasil. Ojo con ese partido y este aspecto que les estoy hablando de lo físico. Les quería recordar este partido de Ghana contra Uruguay. Porque me trajo grandes recuerdos. Y en la mesa, en el panel, está César Martínez, que fue mi gran compañero, junto con Alberto García Aspen, Sudáfrica. Y nos tocó vivir ese partido. Cuando vi que Ghana fallaba el penal y que se repetía esa circunstancia, que Luis Suárez estaba en la cancha y asistía para gol, pasaron por mí grandes recuerdos. Parece que hay cosas que se repiten. Volvió a ganar Uruguay, pero no le alcanzó. Ahí les dejo eso en la mesa. Y por la noche platicamos de otros detallitos que están surgiendo en esta aventura mundialista. Abrazo, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues se acabó la fase de grupos y, como dicen, en mi colonia se acabó lo que se vendía. Ahora vámonos a los partidos de vida y muerte. Y les quiero hacer una reflexión para la polémica hoy. Sigue Neymar. Lesionado, pero sigue Brasil. Sigue el famoso Messi. Bien. Sigue el famoso Mbappé. Y sigue Cristiano Ronaldo. ¿Quién de los cuatro, de las grandes figuras, podrá llevarse el título? Caray, creo que siguen más cerca Messi y Neymar. Mbappé cerca. Y francamente creo que Cristiano no tiene mayor chance. No creo que lo pueda lograr, francamente. Pero vamos a ver quién logra pasar al famoso quinto partido. Otro detalle que les dejo ahí. Muchos periodistas, sobre todo en Europa, están hablando de que no se debe de permitir tantas rotaciones a algunos directores técnicos. Porque esto va en contra del público que pagó mucho dinero. Y va en contra de algunos equipos. Por ejemplo, hoy Uruguay podía decirle a su rival de grupo, oye, ¿por qué no jugaste con tus titulares? ¿Verdad? No así como Brasil, porque Brasil ya no había forma de que Camerún se calificara y no tuvo influencia realmente en el partido de Serbia y Suiza. Pero ya ven lo que pasó con España, que muchos dicen que lo hicieron a propósito. ¿Ustedes creen que realmente se puede estar pensando en esto? Yo creo que los técnicos lo que están haciendo es cuidando a sus estrellas. Pero ya ven que eso de sospechar, en todo el mundo será. Saludos. ¿Qué tal amigos de Socio TV y en la cancha? Bueno señoras y señores, terminó la fase de grupos. Se acabó lo que había y ahora vámonos a los partidos de vida o muerte. Y nadie. Ningún equipo con 9 puntos, 48 partidos, de 64 se han disputado, 120 goles hasta ahorita. Buena cita. Vamos a hablar de esto y más en el programa de la cancha. Los invitamos a seguirnos en nuestra... ¡Gracias!